a su canal de electro protecciones el día de hoy hablaremos sobre las estaciones eléctricas miraremos cuáles son su principal funcionamiento dentro del esquema del sistema eléctrico y también miraremos sus principales partes así que comenzamos aquí podemos ver una suestación eléctrica donde podemos ver el transformador de potencia y algunos de los componentes que vamos a ver a continuación sin embargo hay que definir que es una suestación eléctrica es una instalación que forma parte de un sistema eléctrico de potencia su objetivo principal es modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica para facilitar la transmisión distribución y uso final de la energía eléctrica es importante entender que en estas estaciones básicamente también se realiza transformaciones de energía ya sea y elevar los niveles de tensión que se tenga en la red o reducir estos niveles de tensión las estaciones pueden ser de dos tipos tenemos como primero las estaciones de transformación son las encargadas de transformar la energía eléctrica mediante uno o más transformadores estas suestaciones pueden ser elevadoras o reductoras y tenemos también las que son las estaciones de maniobra son las encargadas de conectar dos o más circuitos y realizar sus maniobras por lo tanto en este tipo de estaciones no se transforma la tensión entonces también tenemos suestaciones donde sólo digamos se hace como conexión de circuitos pero no se continúa con el nivel de tensión que se tiene en la red es recomendable instalar la suestación lo más cerca posible al área a la que se va a suministrar la corriente eléctrica aunque no en todos los casos se cumple muchas veces en ocasiones vemos que para en las entradas a los municipios pequeños a los pueblos vemos que la suestación eléctrica se encuentra a la entrada de estos y es recomendable ya que pues se puede que donde se vaya a consumir la energía pues la suestación eléctrica pueda estar lo más cerca para temas de pérdidas de energía aunque pues en esto no todos los casos se cumple vamos a ver aquí qué papel juegan las suestaciones en todo el esquema desde la generación transmisión distribución y consumo final de la energía eléctrica aquí en la sueste de la sueste si de la energía eléctrica en las suestaciones aquí podemos ver tenemos la central generadora esas centrales ya pueden ser térmicas pueden ser hidroeléctricas pueden ser eólicas ahorita también hay fotovoltaicas normalmente en estas mismas en estas centrales generadoras hay una suestación donde tenemos un transformador que realiza la función de elevar los niveles de tensión normalmente se generan entre 3 y 36 kilovoltios y se lleva ya niveles de transmisión a 110 380 pues hay algunas líneas que tienen a hasta 500 kilovoltios aquí en colombia aquí ya vemos que son las torres donde se realiza ese transporte de energía ahora preguntan por qué se eleva la tensión realmente y las pérdidas de energía tienen relación con la corriente que pasa por estos conductores entonces y en la resistencia es una forma de poder reducir las pérdidas que tenemos en estos conductores es poder elevar los niveles de tensión y reducir los niveles de intensidad de corriente que estaría pasando por el conductor ya que pues la resistencia básicamente es una constante por el tema de los materiales si quieres aprender un poco más esto lo expliqué en este vídeo aquí te lo dejo como recomendado nos explico el tema de por qué es necesario elevar estos niveles de tensión para reducir los las pérdidas de energía aquí ya tenemos una subestación pero esta ya es de transformación es elevadora donde se cogen estos niveles de tensión y se reparte ya a unos niveles de su transmisión entre 25 y 132 kilovoltios normalmente digamos aquí en colombia ya pueden ser niveles a 57 kilovoltios más o menos sería la transmisión aquí ya seguimos por unas torres un poco más pequeñas ya que el nivel de tensión es mucho es pues no ya no es tan alto y tenemos aquí lo que es la estación transformadora de distribución aquí ya se eleva aquí ya lo que hacemos es lo mismo reducir los niveles de tensión ya sea de 115 o de 57 kilovoltios podemos reducirlos a niveles ya distribución normalmente aquí en colombia estarían entre los niveles de la redistribución que ya son los postes que podemos ver en las aceras en las vías estos normalmente trabajan tres niveles de tensión en colombia que son 13 2 30 y 4 5 y 11 4 11 punto 4 kilovoltios estos son los niveles de tensión que ya podemos ver en los postes algunos clientes industriales se alimentan a 34 5 directamente o niveles de 11 4 que de 11 4 kilovoltios y aquí ya también tenemos para centros de transformación estos ya son los que podemos encontrar en postes o en subterráneos de centros de en subterráneos centros comerciales o en subterráneos de estructuras donde o de edificios donde hay viviendas y esto lo que hacen es coger esos niveles de tensión de 11 4 13 2 y 34 5 y llevarlos a unos niveles de 120 200 voltios pues que son ya es el consumo fina el consumo que tenemos en nuestras en nuestras viviendas y en algunos locales comerciales digamos que aquí podemos ver que tenemos injerencia de su estaciones aquí aquí en este punto como distribución final en esta transformadora distribución también de media tensión acá también en para poder bajar los niveles de tensión y como se reductora y está aquí ya es una elevadora vamos a ver cada uno de los componentes más importantes de las estaciones eléctricas aquí podemos encontrar lo que son el transformador de potencia aquí lo podemos ver tenemos también un cuarto de controles cuartos de controles está todo lo que son medidas está todo lo que pueden ser para mecanismos de operación de los diferentes elementos también en algunas partes se tienen como repare se tienen en repuestos pues para poder atender alguna emergencia en la estación aquí tenemos lo que son los sesionadores aquí tenemos los barrajes acá podemos ver un barraje para estas tres líneas otro barraje para estas tres líneas otro barraje para estas tres líneas aquí podemos ver un juego de sesionadores los más utilizados son sesionadores de columna giratoria estos operan sin carga tenemos interruptores que estos y son los que tienen un gas cf6 que ellos nos permiten hacer corte y con carga y cuando se quiera sesionar algún tramo o alguna línea tenemos 7 y pts estos equipos son importantes tanto para control como para proteger para medida tanto para protección tenemos descargadores de sobretensión en las líneas aquí que van en las líneas también porque estas líneas están muy expuestas a temas de que puedan caer descargas atmosféricas sobre estas líneas tenemos un pórtico de entrada que realmente podemos ver que viene la línea de transmisión y tenemos acá este pórtico que sostiene ya la línea que va a entrar a su estación pues para tener un proceso normal de transformación aquí podemos ver que esto es una suestación reductora porque vemos que llega a unos niveles de atención acá más altos y aquí ya salen los conductores en el secundario o unos niveles acá pues digamos transformar de 115 a 11 4 kilovoltios oa 34 kilovoltios pues dependiendo la necesidad y lo que te decía también tenemos para rayos en las estaciones que podemos ver estos acá para temas de protección contra descargas atmosféricas si has llegado hasta esta parte de aquí te invito a que te suscribas al canal nos regales un me gusta eso lo haces en el botón en la parte de abajo también te dejo en la descripción nuestras redes sociales para que nos sigas para que nos sigas ahí compartimos otro tipo de contenidos así que suscríbete vamos a ver los elementos de una suestación tenemos el transformador es una máquina eléctrica estática que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro conservando la frecuencia constante opera bajo el principio de inducción electromagnética y tiene circuitos eléctricos que están enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente si quieres aprender un poco más sobre cómo funciona el transformador te dejo este vídeo como recomendado en donde hablamos un poco sobre este tema de la inducción electromagnética y cómo es importante en el funcionamiento del transformador es también es de recordar que estos transformadores de potencia pues normalmente los que encontramos pues en sus estaciones aquí en colombia tienen una relación de 115 kilovoltios a 34 o 5 o 115 a 13 2 o 11 4 kilovoltios continuamos vamos a ver los barrajes los barrajes son la columna vertebral de las estaciones eléctricas ya que conecta y se encarga de la transmisión de la energía eléctrica a través de las diferentes sesiones de la instalación podemos ver aquí tenemos un barraje con estas tres líneas aquí tenemos otro barraje con sus respectivas tres líneas lo que podemos ver es que permite estos barrajes permiten pues la conexión de los diferentes elementos como podemos ver acá con la energía eléctrica que se tiene en las líneas que están ubicadas en la suestación aquí ya vamos a ver lo que es para rayos es un componente esencial dentro de la instalación eléctrica sirve para conducir de forma controlada inteligente la electricidad que descarga un rayo cuando golpea la superficie aquí podemos ver estos equipos son los que se conocen como como para rayos dentro de las suestaciones ya que estas están pues pueden estar sometidas mucho a temas de cargas atmosféricas y lo que hacemos pues es proteger la suestación de estas descargas y las líneas básicamente tenemos el portico de entrada de la estructura mecánica que soporta de manera estable y de forma aislada las líneas y los elementos de las suestaciones eléctricas que quedan suspendidos en el aire como podemos ver básicamente ya son muy resistentes y son las que sostienen los cables que básicamente están entrando a la suestación a partir de las de la red de transmisión o su transmisión sea el caso tenemos ya los cuartos de controles ese es el edificio donde se revisa el control de sistemas, las comunicaciones y mediciones de las suestaciones este se puede ver acá si son cuartos que encontramos dentro de las suestaciones en ellas interiormente podemos encontrar estos gabinetos donde podemos tener equipos de comunicación equipos de medición como tal y tenemos ya acá vamos a ver lo que son los elementos de corte uno de ellos o de los más importantes es el interruptor este interruptor de potencia interrumpe y restablece la continuidad de un circuito eléctrico la interrupción se debe efectuar con carga o corriente de cortocircuito básicamente estos interruptores funcionan con un gas que permite SF6 que permiten la extinción del arco haciendo pues que no se generen arcos eléctricos por medio del aire ellos permiten sesionar líneas funcionan como dije anteriormente con carga básicamente son los primeros que realizan la interrupción de energía tenemos ya lo que es el sesionador estos sirven para desconectar físicamente un circuito eléctrico por lo general se operan sin carga pero con algunos sedimentos se puede operar con carga hasta ciertos límites estos son los sesionadores más utilizados se conocen como sesionadores de columna giratoria ya que ellos lo que hacen es girar hacia 90 grados para ya sea conectar o desconectar alguna línea o alguna barra estos sesionadores se utilizan como digo para desconectar líneas o barras dependiendo la configuración que se tenga en la suestación más adelante vamos a hablar sobre configuración de las suestaciones por eso te invito a que te suscribas y no te pierdas los nuevos contenidos ahora tenemos ya son equipos de medida y de protección como son los transformadores de corriente su función principal es cambiar el valor de la corriente en su primario a otro en el secundario ya acá podemos ver como se ven estos equipos en las suestaciones tenemos acá el CT con su respectiva placa característica estos básicamente porque se utilizan es porque los equipos de medida pues no pueden recibir son equipos electrónicos no pueden recibir niveles muy altos de corriente entonces lo que hacen estos CT son escalar esos niveles para que se puedan tomar las medidas y también para protección pues también se como son equipos electrónicos los relés de protección entonces también lo que hacemos es escalar esos niveles de corriente ya los son niveles más bajos para que también se pueda tener control o protección mediante el accionamiento de los relés de protección estos básicamente CTs utilizados tienen una relación de 400 a 5 amperios 400 a 1 amperios pues ya depende de las características que se tenga de la instalación y aquí ya tenemos los que son el transformador de potencial los que conocen como PTS estos se ven aquí así en las oestaciones básicamente se ubican cada uno por cada línea acá tenemos A, B y C podemos ver que acá tiene su placa característica y básicamente su función principal es transformar los valores de voltaje sin tomar en cuenta pues la corriente porque pues son transformadores de tensión ellos lo que hacen es escalar también los niveles de tensión acá podemos ver unos estos PTS están escalando los niveles de tensión de estas respectivas líneas ellos pueden llevar niveles de tensión a 120 o 240 voltios pues dependiendo la utilidad que se tenga A, lleva la información tanto a los medidores como a los relés como te acabo de explicar anteriormente tenemos ya lo que son los medidores de energía que es un medidor de energía es un instrumento destinado a medir la energía activa o reactiva con respecto al tiempo algunas oestaciones podemos encontrar que ellos toman medidas con un medidor principal y uno de respaldo básicamente los secundarios de los ETS y de los PTS llegan a estas borneras y estos a su vez van ya a los medidores esto da cabida para que se puedan hacer intercambios comerciales entre diferentes agentes ya sea entre operador de red y el sistema interconectado o entre un operador de red y un cliente en específico ya esto es lo que se conoce como también como fronteras comerciales de esto también hablaremos en próximos videos como son estas fronteras comerciales dependiendo ya el nivel de carga que se tenga en estas fronteras pues ya se exige que se tenga según por norma que se tenga un medidor principal un medidor de respaldo bueno amigos espero que este video te haya gustado no se te olvide suscribirte al canal regalanos un me gusta muchas gracias y hasta la próxima chao